Super Clean, fanáticos de la limpieza. El tránsito y transporte del municipio está con nosotros. Estamos en Tiscornia y Don Bosco para hablar de dos calles que tienen la circulación afectada desde el día de ayer con cambios importantes. Daniel, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Don Bosco y Coligües se han convertido en calles de una sola mano, ¿es así? Exactamente. Buenas tardes, buenas tardes a toda la teleaudiencia. Sí, es así. Se venía trabajando ya hace un tiempo con la Junta Vecinal, con muchos de los vecinos. Estábamos a nada de completar esto. Se nos complicó un poco por el tema del clima durante el fin de semana, cuando quisimos llevar adelante. Y, bueno, ayer colocamos los carteles con la intención de hoy poder comunicarlo como corresponde a toda la ciudadanía. Si bien a toda la zona del barrio se le había comunicado por intermedio de los grupos de WhatsApp y demás que maneja la Junta Vecinal, faltaba el aviso formal, obviamente, a toda la ciudadanía en general. Recordemos que es una zona residencial, pero que tiene un gimnasio, una escuela en la cual viene mucha gente y un estadio municipal también a pocas cuadras. Y, bueno, la ansiedad también de todos los que necesitaban de alguna manera tener esto ordenado, como lo venían solicitando, llevó a que los carteles se destaparan antes de tiempo. Pero, bueno, como bien vos decís, Matías, ya está todo en su lugar, ya está toda la cartelería indicativa, tanto los nomencladores como los contramanos, como los carteles de velocidad colocados, colocados e incluso reforzados, obviamente, como corresponde en esta semana con inspectores de tránsito que van a estar haciendo también un acompañamiento. Aprovecho a pedirle a los vecinos, en esto que tiene que ver con la costumbre por ahí que había en la zona, por la falta de lugar sobre el cemento, estacionar los vehículos en la acera, en la vereda. Nosotros hoy necesitamos que los vehículos queden bien estacionados para que también el peatón tenga lugar por donde tiene que circular. Son calles muy angostas y la verdad es que si se estacionan de ambos lados, muchas veces no alcanzas, se subían a las veredas y el semáforo de Gallardo y 9 de julio ha hecho que esto se haya convertido muchas veces en pistas, que los vecinos que llegan dicen, pasan muy rápido. Para evitar el semáforo, ya en 25 de mayo empiezan a bajar hasta Moreno y pasan muy rápido y esa era una de las principales quejas de los vecinos, que mucha gente hace esto. Para evitar el semáforo, toma estas calles. Sí, exactamente. Bueno, ese es un trabajo, digamos, esto va en distintas etapas. La primera etapa justamente es, como bien informábamos, el cambio de dirección o dejando como única dirección estas dos calles en estas primeras tres cuadras, desde Moreno hasta 25 de mayo. Después viene una segunda etapa donde se van a seguir haciendo análisis y esto seguramente siga hacia Brown tranquilamente. Y en el medio se está haciendo todo el estudio que tiene que ver justamente con el semáforo, con la 9 de julio particularmente y con la calle Gallardo, que es la intersección esa que a veces también complica mucho al transegunte, sobre todo al que anda caminando, que es el que dice que le cuesta mucho cruzar. Entonces, Don Bosco, para decirlo así, desde 25 de mayo hacia Moreno baja hacia el lago, Los Coligües desde Moreno hacia 25 de mayo sube, digamos, como apuntando a circunvalación. Exactamente. Don Bosco con el sentido sur-norte y Los Coligües con el sentido contrario norte-sur. Por ahora, en estas primeras tres cuadras, le pedimos, por favor, a los vecinos principalmente, que son los que por ahí están acostumbrados y que les va a tocar quizá dar una vuelta más a la manzana, pero entendamos que esto tiene que ver justamente con el ordenamiento del barrio y la seguridad tanto peatonal, porque hoy por hoy cruzar algunas intersecciones significa mirar para todos lados de Moreno y tenemos que acostumbrarnos a también acompañar esto. Pincheira, muchas gracias. No, por favor, gracias. Bueno, ahí estábamos entonces, con estos cambios que se han implementado ya desde el día de ayer, se comunicó oficialmente en el día de hoy, pero la cartelería está colocada, ya no se puede obviar esto, de hecho hay personal de tránsito desde la mañana aquí trabajando, algunos vecinos que se enojan, pues bueno, no lo avisaron, no lo sabíamos, no lo comunicaron, los carteles ya están puestos, ya están descubiertos, ya hay que respetarlos, no queda otra.